hoy hoy es un nuevo día ya sabías ya sabía que es un nuevo día ya ve por qué te llega un nuevo día no porque también pero te acordás que ayer es que fuimos allá a carasuzas a hacer las compras hoy es un nuevo día porque ya ya ayer fue ayer ahora es las 7 de la mañana 8 más o menos 7 y algo entonces hoy es el día que nosotros vamos a hacer 9 de mayo hoy es 9 de mayo día que vamos a celebrar el día de las madres acá en las en el set de grabación del sabor 4k o sea aquí en esta cocina vaya a decir que vamos a hacer para las madres bistec encebollado encebollado rico huele eso esto la carne son como 45 libros de carne más o menos 45 libros de carne esperando que vengan alrededor de unas 60 80 personas incluyendo las madres o sea alrededor de 60 más madres más más aquella que te cuenta de egipto que arrasa con todos pero algunos no se los va a cortar por eso yo sé porque yo digo que porque los niños no se alcanzan a veces a comer como se va a poner ensalada no y este no sabemos si va a venir mucha más gente porque a veces que puedan que le hayan llegado nosotros hemos hecho invitada a la gente pero pero si llegan más pues tampoco le puede cerrar la puerta especialmente a las mamás entonces los pedazos de esos están como más de media libre por ejemplo se quedará hasta ahorita ese otro mira como le va a dar un gran pedazote de eso a una señora ya que va entonces me imagino que la puedes marinar ahorita toda revuelta y después vas apartando los pedazos vamos vamos a hacer una cosa vamos a hacer pedazos para las madres porque van a venir niños sí entonces se hace una parte para las madres y otra parte para los niños para que así ya los niños pues ya se les dé la porción reducida para que no desperdicien como otra vez ya marinada la carne qué le he echado ahí entonces a la carne hasta ahorita mira aquí le eché apio apio le eché cinco ajo licuado le eché apio le eché hierbabuena licuada y le eché este chile verde licuado y le eché tres cebollas licuadas para que agarre buen sabor está prácticamente todo natural va y de ahí le echado le echado poquito de consomé sin gluten o con gluten luego después no no le echado consomé no le echado lo que es de ah al adobo pero sin gluten va sin gluten y le eché cilantro y le eché lo que es este es especialmente para carne para carne estos son tropical y el montal steak estos cuatro ingredientes le eché ahorita y ahorita pues solo falta lo que es la mostaza ah pues este es lo que han visto quien 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 una amiga yo no sé si esto o no esto creo yo que vieron quien 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 que vieron un botecito cuando estábamos cocinando pero yo digo que quita pero este es que este es mostaza este es mostaza y a usted le vamos a echar poquito fíjate porque esto es lo que hace que empieza la carne si, 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 si te da sabor va pero con medida y esa es salsa perria que conoce conocida mundialmente por salsa negrita es la misma sal lleva ahí un poquito ahorita no le he mezclado sal pero él le pone si, se le echa y por cortesía de la maruca y la cebolla pero mira vos esto esto yo creo que no se cabe en la refri porque eso no se va a ocupar todavía está muy antes hay un solo de mezcla ah, se deja esto hay un solo es cierto ya me acordé se echa ahí se deja marinando un rato que agarre el sabor de todo eso luego cuando la vas sofriendo va a sacar nomás lo que es la carne y queda ahí la cebolla y ya cuando la pones a guisar ya le he hecho todo eso y que ya casi va a dar el punto la carne venís vos y le echas eso para que no se quede aguado ni que se deshaga ya me acordé yo si es que tiene que quedar con juguito el chico le da el juguito ya has hecho tanta carne vos en tu vida cuando trabajabas en comedor tal vez no como yo no he trabajado en comedor sino con funcería ah ya esta es la primera vez que vas a hacer semejante cantidad de carne porque es bastantita pero mirá vos en estos guacales es más fácil va vos están en bastante ¿cuánto dimos por el guacale? 40 dólares este es el más grande si si fíjate que no hijo este es más pequeño va entonces 30 este me lo dejaron en 30 pues yo ay yo que es re barato lo hallaba está barato porque fíjate que un guacalo así como aquello así fiado hasta 150 dólares fiela fiado así de letra ajá para estarlo pagando mira de 150 dólares por letra pero de las personas que pasan por aquí vendiendo a pieba y andan con la gran carga en la anglón de manuales o algo así y yo me admiré será dije yo de que no ha hecho la cucha pero porque mira este 30 dólares lo ha ido bien barato este guacalón y es bien doble si ah pues fue buen negocio buen negocio y peor que si se cuidan las cosas y se dilatan si pues si dura bastante que no vayan a pacharba pues si porque así este uno no anda ahí prestando prestando o deseando imagínate imagínate que la otra vez que hemos hecho imagínate que vaya así como uno no le está diciendo la muerte a nadie pero a veces pues fallece algún destino o tienen un evento bueno yo he tenido eso a mí me gusta yo me ofrezco a prestar mis cosas vos te ofreces pues yo si te ofreces mante ofrecida mira yo les digo regalona mis mesas allá están mis ollas ah de eso te referís vos y si tengo tía yo tengo otro tipo de ofrecimiento y mira y les digo yo miren y si necesitan manteles también allá tengo manteles cualquier cosa oiga don Pei dice la niña la niña sirena que ella es ofrecida dice que ella se ofrece como la ve no es mente sucia yo no he hecho nada te he preguntado te ofreces vos para cualquier cosa de trabajo no puede ofrecer uno yo le ofrecio no mira no mi hijo le digo yo que estos guacales y todo es bueno tenerlos porque imagínate uno pues fallece alguien o cualquier evento uno presta las cosas verdad para que ellos pues o un culto de acción de gracia o una campaña cualquier cosa pues de Gorazco lo hicimos no me acuerdo los niños o no sé qué hicimos y la mamá de Pei parece que prestó los guacales allá en la iglesia ustedes lo prestaron hasta allá en la iglesia lo fueron a prestar para hacer nosotros la comida pero hoy mejor dijimos no ya basta basta si si pusimos un alto y dijimos nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas ya para poder cocinar en masa no la masa es en masa ahora que ya somos bastante pues ya es necesario de que de que la sal la va a echar todo en suelo porque la sal dicen que la entieza también o le quita el sabor y después cuando la vas a sofreír le puedes echar ya como que la lava algo así escuchado yo bueno a ver como uno escuche y escuche y escucha y vos usted escuche usted escuche usted escuche yo parezco cuche bueno yo no he dicho nada yo estaba hablando del verbo escuchar no hay agua se fue si por eso le habíamos dejado don pey porque hoy iba a ser el día y esto que veré que yo me imaginé yo me ojalá hija va a venir si va a venir si si aunque sea de lluvia pero va a venir no este yo me imaginé anoche no se vieron que la pila la llené anoche o sea yo encendí el chorro porque dije yo no hay cela de gracia que mañana no haya agua y como si pues si exacto y yo vi ahorita que encendí el chorro para lavarme la cara vi que estaba cayendo bien sin presión va y en lo que salía me olvidó no porque le iba a dar otra llenadita la pila pero yo creo que por lo menos si nos alcanza para para lo del día cuidando el agua si no ahí están los cántaros y el río acabando tantos hombres que hay por eso se merecen las madrecitas en el altar que uno les prepare esta rica comida sigue sigue en el otro video vamos a hablar de eso del tema de las madres ahorita ahorita es pura receta nada más usted sabe canciones para las madres se sabe canciones para los días de la madre una poca madrecita querida la de perro y vicente ay bueno madrecito querida mil perdones te pido si por esa traidora te dejé en el olvido no es madrecita un amor puro y sincero aquí cantándole las madres no 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 los padres no como dicen por ahí padre puede ser cualquier pero puede ser cualquiera pero aquí en el mundo pues hay padres buenos hay más que no yo dije como dice el dicho yo porque yo pues pero yo tengo mi padre que ha sido un padre muy un padre pero a todo dar como como en los mexicanos un padre y un padre pues igual 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 que falleció mi mamá pues en vez de tirar su aliento porque ya ella murió pues es que es que es que hule hule canelo hule canelo hule canelo hule canelo hule 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 pobra ni a Lidia ni ni Maxi lo quiere usted cuando termine el video que pasa que las mechas las mechas le dio jajaja 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 padre padre no es el que engendra ni el que triña sino que el que topan en las propias villas ajá cabal cabal pues ahora hay de todo hay de que abandona a sus hijos por eso no les importa si este niño como le lo come siendo feliz con otro hombre no les importa si los hijos como le van a estar allá en Estados Unidos el dicho sería padre no es el que entre no es el que que topan con el child support jajaja bueno ya vamos a regresar con otro video vamos a ver si hablamos de las madres en el siguiente video y hablemos de amor también de amor amor de madre amor de madre no amor sufrido pero bueno amor de madre